En los últimos años del siglo XIX, en Canadá, un joven llamado George Price fue enviado por el gobierno de Canadá como maestro en una escuela primitiva en Nueva Escocia. El joven Price era adventista del séptimo día. Llegó a ese lugar, se sintió al principio muy aislado, por lugar remoto. Toda la gente eran pescadores, muchos de ellos analfabetos, pero había otra persona, otro joven, igual que él, en el pueblo. Era un médico que estaba haciendo su servicio social en ese pueblo. Y eran los únicos dos universitarios y muy pronto trabaron amistad. Y en aquel lugar, las noches son muy largas, los días muy cortos, en el tiempo de invierno. Y pues Price buscaba qué hacer. El joven médico le prestaba libros de su propia biblioteca. Y al estudiar estos libros, Price comenzó a entender que los libros presentaban una teoría de orígenes muy diferente. Lo que él nunca había leído, evidencias a favor de la evolución antes. Pero ahora estaba confrontando lo que no había visto antes. Y así, durante sus largas veladas, leía acerca de la evolución. Y en vez de sentirse acobardado, se sintió indignado. Porque sintió que él estaba atacando su fe y él se propuso, tal vez, una tarea de David contra Goliat, sintiendo que él tenía que salir a hacer campaña, a hacer batalla contra el gigante de la evolución que estaban proponiendo estos libros. Desde que Carlos Darwin propuso su teoría de origen de las especies, a través de la evolución gradual, en 1859, su libro, Origen de las Especies, muchos cristianos habían escrito y habían tratado de defender la Biblia. Sin embargo, la mayoría de ellos tenían muy poca idea de lo que es ciencia, escasos conocimientos de los principios que estaban diciendo, y la mayoría se limitaba a decir, pues la Biblia no los apoya. La palabra de Dios no está de acuerdo con ustedes. Y esa idea, pues, siguió predominando por mucho tiempo más. Mucha gente pensaba que con decir, la Biblia dice, pues es suficiente. Pues para un cristiano, ¿por qué no? Digamos que tenemos fe en la Biblia, en la palabra de Dios. Y sabemos por muchas razones que es digno de confianza. Y si Dios dice que es así, pues es así. Sin embargo, estamos en un mundo donde no se puede simplemente salir a contender contra la gente que no acepta, no cree y van a ridiculizar. Ejemplo de esto se vino en 1925, cuando el famoso juicio contra un maestro en Tennessee, que él había enseñado evolución en sus clases de biología en la escuela pública. En aquel entonces, Tennessee, que es parte de Estados Unidos hasta la fecha, muy conservadora, tenía unas leyes contra la enseñanza de la evolución en las escuelas públicas. Estaba prohibido en ese momento. Y este, el profesor de apellido Scopes, había él, a propósito, desafiado la ley con el deseo de ser enjuiciado, porque él pensó que sería la mejor forma de derrocar esa ley que prohibía la enseñanza de la evolución. El asunto se hizo muy famoso, porque los periódicos del día recibieron la noticia y dijeron, por fin, en una corte de ley, un juicio, un juzgado, van a enjuiciar la evolución y decir si es cierto o no. Y un famoso abogado que había sido él, este, candidato presidencial tres veces, senador, secretario de Estado, muchas cosas más, William Jennings, Brian, decidió ayudar a la parte de fiscal, porque él, Brian, creía en la Biblia. Pero otros también querían defender al maestro. El asunto se hizo muy famoso en nombres de grandes eminencias políticas y el asunto fue que llegó a ser muy famoso el asunto. Pero Brian, que fue el defensor principal, tristemente, aunque tenía mucha fe, tenía poco conocimiento. Y aunque creía en la Biblia, descubrió que no era cierto, que le iban a hacer caso por eso. Alzó la Biblia en el juzgado y dijo, esta es la palabra de Dios. Y si la Biblia dice así, pues, tenemos que creer. Tiene muy pocas bases para poder defender contra la cantidad de testigos científicos que trajeron la oposición. El asunto terminó, tristemente, los miembros del jurado, que todos ellos eran casi del lugar cerca, bíblicos, la mayoría de ellos conservadores, le condenaron al maestro, le pusieron una multa y se acabó el asunto, aparentemente. Pero en la mente de muchas personas que leían acerca del asunto, el creacionismo quedó catalogado como asunto de ignorantes, como asunto de personas que dicen, no, la Biblia dice así. Este George Price, el que mencionamos al principio, tenía una idea diferente. Donde la mayoría de otros en ese tiempo y aún unas décadas después también, se limitaban a decir, la Biblia no los apoya, Price se atrevió a decir, la ciencia tampoco. La ciencia tampoco les apoya. Y él se propuso estudiar ciencias. En el momento cuando conoció acerca del conflicto, era normalista, había graduado de una escuela normal, pero entonces se dedicó a estudiar biología. Inclusive fue uno de los primeros doctorados en el área que tenía la Iglesia Adventista el séptimo día. Y él comenzó a estudiar. Antes de estudiar mucho, empezó a publicar. En 1902, publicó un librito delgado llamado Outlines of Modern Science and Modern Christianity, Esposos de la Ciencia Moderna y el Cristianismo Moderno. En donde él propuso algunas ideas donde él pensaba que podía defender las ideas de la Biblia con la ciencia. a través de su Biblia siguió publicando cantidad impresionante de artículos en muchas revistas diferentes, libros, una gran obra maestra que publicó llamada La Nueva Geología, donde él expuso sus ideas. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Price, pero conocí un discípulo de él, Harold Clark, que recibí clase de él, también de Frank Marsh, grandes pioneros en esta área. Todos ellos trataban de defender el principio de creacionismo con ciencia. Es bueno hacer así. Recuerden ustedes la historia de David y Goliat, literal. ¿Cómo fue que David mató a Goliat? Algunas personas de nuevo con una piedra. No es cierto. La Biblia dice que con una piedra lo tumbó, lo hizo caer al suelo. Luego David corrió sobre Goliat y sacó la espada. Lo mató con su propia espada. Pues esa era la idea de esos creacionistas de usar la espada de la evolución, que es la ciencia, para defender. Con la propia espada los iban a atacar. Ahora, como les dije, ya por lo que ustedes pueden observar, tengo unos cuantos años de edad y lo que estoy diciendo de que tomé estas clases fue ya hace mucho tiempo, más de 50 años atrás. Y eso me da la perspectiva de poder observar cómo ha cambiado las cosas a través de este tiempo. Lo que les quiero decir es que lo que se puede, lo que eran las maneras de defender el creacionismo con la ciencia de que entonces es muy diferente de lo que tenemos hoy. En otras palabras, la ciencia creacionista ha avanzado mucho. Hoy tenemos muchos más conocimientos, muchos más detalles que se han descubierto. mientras uno diría no, pero con el avance de la ciencia y los evolucionistas tienen a su disposición miles de millones de dólares para investigaciones, tienen inmensas universidades y muchas cosas más. Sin embargo, sigue siendo un David contra Goliat, el creacionista, y sin embargo se ha avanzado mucho en la ciencia creacionista. Uno de los asuntos más difíciles, más complicados que ha tenido que ver para defender la evolución ha sido el problema del origen de la vida. Darwin propuso una manera en que él pensó que la vida había evolucionado a partir de una célula. Ya en su tiempo había microscopios muy buenos y habían descubierto que la forma más sencilla, más pequeña de la vida es una célula. Y Darwin no trató realmente con el asunto del origen de la vida. Él no indagó, no propuso una resolución para saber cómo fue que se originó la primera celulita. Su teoría tenía que ver a partir de ella. Él pensó que a partir de esa primera célula todo lo demás había ido saliendo como ramas del árbol en diferentes direcciones y culminando con los humanos. Eso y todo. Pero él no trató realmente el problema del origen de la célula. ¿Por qué? Porque era lo más inexplicable, lo más complicado, lo más difícil. Y Darwin dijo varias veces en sus escritos, yo sé que lo que estoy proponiendo todavía tiene unos cuantos lapsos, unos cuantos lagunas, pero estoy seguro que con el avance de la ciencia, con el progreso del tiempo, todos estos misterios van a desaparecer. Y vamos a poder entender perfectamente lo que es los orígenes. pues resulta que en 1936 se inventó el microscopio electrónico. Antes de eso había cierto límite de lo que se podía observar a través de un microscopio pequeño. Porque por mucho muy grande que sea el microscopio, por perfecto que sea la imagen que podemos ver con las cosas pequeñitas, no se puede ver nada más pequeño que lo que puede ver la luz visible. En otras palabras, sabemos que hay luz infrarroja que es con ondas más cortas que las que podemos observar y hay luz ultravioleta con ondas más grandes que las que podemos observar. así que el objeto más chiquito que se puede ver con el microscopio de luz visible es al límite del tamaño de la onda de luz. Pero con la invención del microscopio electrónico esa barrera se saltó. ahora a partir de ese momento podían ver y observar objetos más pequeños, muchísimo más pequeños y eso produjo una conturbación en este tema que estamos hablando porque de pronto descubrieron que la célula el organismo unicelular es mucho, mucho más complejo que lo que se había imaginado porque antes habían visto cosas que parecían basurita dentro de la célula ahora descubrieron que esas basuritas eran fábricas donde se producen proteínas donde se producen las sustancias que necesitan ahora podían descubrir cómo la célula tiene su metabolismo cómo la célula recibe alimentos cómo la célula lo transforma antes habían visto algo como gris en el centro de la célula ahora podían ver los cromosomas y genes dentro del núcleo de la célula ahora podían entender cómo la célula consigue energía para ir trabajando como la célula sintetiza otras sustancias cómo la célula se reproduce ¿te entendieron a partir de ese momento que la célula está envuelta en una membrana doble una doble capa que esa membrana es muy inteligente porque la membrana permite entrar en la célula lo que le va a servir como alimento y le excluye lo que le puede hacer daño y la membrana saca de la célula las sustancias que tiene que son de su producto de su metabolismo los que pueden acumular y dañar lo saca pero no permite salir a otras cosas la membrana de la célula es muy inteligente cada aspecto de la célula a partir del descubrimiento del microscopio electrónico ahora su visión de lo que es una sola célula cambió y con eso el problema de del origen de la vida a partir de una sola célula se puso mucho pero mucho más difícil mucho más complejo como sería posible ahora a partir de eso el asunto llegó a ser muy discutido muy argumentado y este hay un novelista ganador del premio nobel llamado George Wald Jorge Wald y que en 1953 publicó en la revista Scientific American un artículo sobre el origen de la vida donde él agarró valor se hizo valiente para decir yo creo que la vida tuvo su origen a través de la generación espontánea generación espontánea es de que de la nada que se juntaron los células o las moléculas necesarias se juntaron y de alguna forma se juntó esto y otro así de casualidad se juntaron y ahí salió la vida no era que Wald ignoraba la dificultad de lo que él estaba diciendo él sabía pero él se propuso como solución el tiempo él postuló la idea de que en la tierra primitiva hace miles de millones de años había una sopa primordial esa sopa primordial en esa sopa primordial pues era un líquido donde había este todo tipo de proteín de como se llama de oxígeno hidrógeno nitrógeno otros elementos básicos que estos con el movimiento de la sopa se van cruzando juntando uniéndose o desuniéndose y que por fin de alguna forma de tanto tenía que salir la vida fue la idea yo yo no no sé cómo usted tenía tanto valor pero pues es un hombre valiente sin duda porque él sabía la dificultad pero él dice en su artículo solo hay dos posibilidades acerca del origen de la vida uno es la creación especial a través de un creador inteligente y la otra es la generación espontánea él no veía de otro es imposible aceptar la idea de un creador por razones filosóficas así que nos queda la única otra opción la única otra que nos queda es esa muy interesante 1953 la revista tal vez de ciencias uno de los más eminentes de ciencia general en Estados Unidos Scientific American y este Walt novelista está proponiendo esta gran idea él mismo en su artículo analiza la dificultad de creer eso él mismo presenta muchas de las razones por las cuales no puede suceder eso él reconoce la dificultad de lo que le está diciendo pero termina diciendo y sin embargo creo que así es uno dice uno solo tiene que contemplar estas dificultades para aceptar que es imposible y sin embargo así lo creo ahora ¿por qué doctor Walt ¿por qué usted insiste en una revista científica defender algo que usted mismo dice que es imposible él mismo dice ¿por qué? ¿por razones qué? dice filosóficas filosóficas y eso fue precisamente lo que expuso un 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 libro muy interesante que salió en 1991 escrito por Philip Johnson Philip Johnson no fue científico tampoco teólogo él no hablaba acerca de la religión en su libro pero Philip Johnson era un abogado eminente profesor de derecho en la Universidad de Sur de California Johnson analiza en su libro que se llama Juicio a Darwin en su versión en su versión española está traducido en español también Juicio a Darwin Philip Johnson Johnson analiza en su libro las razones las las evidencias que proponen los científicos para defender la evolución las razones las evidencias que proponen Darwin y los neo-darwinistas o sea viendo más allá de Darwin los que hoy defienden estos principios los neo-darwinistas él analiza en sus libros las evidencias que presentan y no los analiza desde el punto de vista de un juez de un abogado ¿cuáles son las clases de evidencias que se podrían presentar en una corte de ley en un juzgado? para presentar como evidencias de que algo es cierto y él concluye que ninguna de las evidencias importantes que presenta la evolución se podría sostener en un juicio por eso se llama el libro Juicio a Darwin porque lo analiza no de punto de vista científico sino de legal y él concluye que la evolución se defiende no por razones de de ciencia sino razones de ideológicas porque se quiere creer eso porque es lo que nuestra ideología nuestra filosofía nos lleva a entender eso en los tiempos antiguos tiempos de remotos del del conocimiento humano existían las ideas de 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 platón el filósofo y según platón la idea platónica es que todo era predestinado que la suerte que la circunstancia de la vida habían destinado a las cosas y él era muy este fatalista en sus ideas y que en tiempo de aquellos pues si sucedía algo era por un destino no era por razones científicas vino y luego el renacimiento en el renacimiento otra vez los hombres dicen no si se puede razonar no todo es por una pura suerte ciega sino que se puede razonar y el hombre tiene derecho de pensar empiezan a salir otra vez las ideas de Aristóteles y Aristóteles apelaba a la razón Aristóteles inventó el silogismo inventó la manera de razonar y cuestionar y sacar conclusiones si esto es así este otro debe de ser cierto sacar evidencias Aristotelismo era una filosofía más optimista más creía más en el valor del ser humano el humanismo el fruto del de la ciudad de Aristóteles de ese tiempo de ese hervor de ideas nuevas que comenzaron a entrar con el renacimiento y con eso el péndulo que había quedado muy al lado del fatalismo platónico comienza a moverse comienza a moverse y comienza a animar a la gente a pensar a razonar y el avance de la ciencia que comenzó en esa época se debe a esa diferencia de perspectiva durante mil años la gente aceptaba lo que había sin tratar de mejorar sin tratar de avanzar en sus formas de pensar porque el platonismo que había enseñado a través de Agustín de Hipona entró a la iglesia en el mundo occidental como como una que diríamos apagón de luces y la gente no avanzaba en su manera de pensar pero ahora la luz como se enciende otra vez comienza a avanzar y la gente comienza a indagar investigar y debemos mucho eso las luces la televisión las ventajas que disfrutamos hoy como razón de la ciencia es fruto de todo esto debemos sentir agradecidos con eso sin embargo el péndulo siguió moviendo y moviendo y moviendo y moviendo y ahora va al otro extremo donde llega el punto de lo que se llama naturalismo naturalismo es la filosofía contraria opuesta es la que dice que todo lo que existe es lo que se puede ver observar palpar o de alguna forma detectar es lo único que existe si tú no puedes ver así no existe por lo tanto pues Dios no existe la profecía no existe los milagros no existen el naturalismo excluye cualquier cosa que no es material material en este sentido entonces por eso estamos hablando de lo que estamos hablando esa es la idea de Philip Johnson 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 dice que la base lo que impulsa lo que realmente da este lo que ha hecho aceptar de parte de tantas personas las ideas de Darwin no no es ciencia sino es la filosofía del naturalismo otro ejemplo mejor que el de George Wald yo creo que no podríamos encontrar porque el mismo Wald dice uno solo tiene que considerar estas datos esta información para llegar a la conclusión de que la generación espontánea es imposible y sin embargo yo creo que es cierto ¿por qué? porque siendo naturalista pues no había otra ¿qué más? no le quedaba más porque se estaba aferrado tan firmemente a su ideología a su filosofía del naturalismo que no aceptaba otra cosa yo no estoy diciendo no no quiero que se me entienda que estoy poniendo en ridículo toda la ciencia que descubre tantas cosas acerca de la vida los procesos naturales todo esto y tampoco estoy diciendo que cuando el evolucionista nos comienza a hablar no tiene nada que decir no por supuesto que no sin embargo lo que es lo más fundamental lo más básico que se puede tratar el tema del origen de la vida ahí es donde realmente no tienen con qué responder el astrónomo británico y en la década de 1970 llamado Federico Hoyle se dedicó a calcular la posibilidad de la origen espontánea de la vida unos 20 años después de y él analizó que una una célula una sola célula tiene entre sus propiedades mínimo dos mil diferentes proteínas en la naturaleza hay lo que se llaman aminoácidos un aminoácido es un complejo de hidrógeno oxígeno nitrógeno en cierto orden hay 20 diferentes aminoácidos y una proteína es una cadena de aminoácidos una larga cadena formada de aminoácidos así que como viene en diferentes órdenes el orden de aminoácidos determina que proteína es proteína es lo más fundamental de la vida el tejido de nuestro cuerpo las hormonas los genes y los alimentos que comemos todos consisten mayormente de proteínas diferentes tipos y como hay miles de diferentes tiempos porque hay miles de diferentes formas de poner en orden los aminoácidos y entonces este amigo Hoyle está calculando que en una célula mínimo dos mil diferentes aminoácidos y él se propone analizar este analizar la idea la idea la vida surgió cuando la sopa primordial estaban revolviendo revolviendo y que se juntaba este y se juntaba el otro y de repente sale en la vida así lo que dice Hoyle este entonces para formar dos mil proteínas necesarias esenciales para una célula cuánto tiempo necesitaría cuánto tiempo tendría que pasar para eso ya que igual decía no pero yo sé que es casi imposible pero lo que nos puede defender es el tiempo le decía contamos con tiempo miles de años millones de años miles de millones de años van pasando pasando llega el momento cuando tiene que suceder porque suficiente tiempo cualquier cosa va a pasar esa es la idea de de Waldo pero Hoyle ahora está analizando esa idea y dice cuánto tiempo necesitaría para formar los dos millones las dos millones los dos millones de proteínas lo que está diciendo pues él se pone a calcular son números que él pone que no sé cómo lo ha sacado exactamente pero astrónomo vamos a decir que tiene derecho de especular y calcular él está calculando de que de que es uno contra diez a la cuarenta cuarenta mil este potencia ahora diciendo lo que es esto vamos a pensar si usted tira una moneda cuál es la probabilidad de que salga la cruz uno de dos ahora si usted este compra una billete de lotería y en la lotería se vendieron diez millones cuánto es la probabilidad de sacar usted el premio mayor uno de diez millones diez millones ¿cuánto cero tiene? siete ok si es uno por diez a la séptima potencia ya ya estamos entendiendo a la séptima potencia eso es muy poco les aconsejo que no compren mejor por favor ponga su dinero en la ofrenda misionera o algo más si conviene porque persona inteligente no va a comprar eso pero es la idea uno contra diez a la séptima para este dice es uno contra diez a la cuarenta mil si tendríamos que poner cuarenta mil ceros extendería hasta el estacionamiento tal vez más allá de la casa de la unión para poder escribir tantos ceros y tardaríamos un poco en poner escribir para explicar la idea que él tiene ahora diciendo eso era para decir que es una idea por demás absurda pensar que algo podría ocurrir acontecer es imposible sin embargo tomen en cuenta otra cosa aquí le está hablando nomás de la formación de proteínas pero la célula es mucho más que eso mucho más la célula tiene su membrana tiene su forma de conseguir energía tiene formas de reproducirse supongamos que la idea de igual fuera cierto supongamos que de alguna forma deformar y retocar y recombinar y por fin se organiza una célula si fuera cierto y cuando esa célula se muere hay que esperar otros miles de millones de años para formar otro pues la célula necesita para poder ser viable necesitas tener capacidad de reproducirse de tener hijos es otra dificultad que igual no contempló donde la célula conseguiría alimento ¿de dónde? los alimentos que comemos nosotros se deben a la fotosíntesis de las plantas que usan la energía solar para sintetizar alimentos para nosotros y esa pobre célula que se creó de la generación espontánea ¿dónde va a conseguir su comida? ¿qué problema tendría no? pobrecita la célula esta sería muy difícil ¿no? y ¿dónde va a conseguir todos los demás que necesita? ahora hay otra cosa más que quiero agregar a todo esto de la gran dificultad del asunto es los científicos tienen lo que se llama un platillo de petri platillo de petri es un platillo de barro y lo usan como filtro ponen un líquido encima y lo dejan a través del tiempo y el agua filtra se filtra va formando gotas y cayendo las gotas abajo es como un filtro un platillo de petri el agua sale pero queda arriba ciertas sustancias que ellos quieren conservar y ese es el uso que tiene ahora este descubrieron que si tomamos unas aguas con microorganismos animales unicelulares en el en el agua y en vez de dejar que se se va filtrando se va filtrando porque si los organismos no pasan pero le ponemos presión aumentamos la presión atmosférica de modo que pase más rápido en este caso si los microorganismos van a pasar ahí quedan abajo también y usted los puede tomar con un microscopio y mirarlos y están intactos no se rompen y están intactos se observan tienen sus membranas tienen su núcleo tienen sus aparatos de Golgi tienen sus enzimas su cromo todo 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 completo pero están muertos están completos pero están muertos en otras palabras se puede tener un microorganismo con todos los componentes presentes pero no tiene vida tiene todo menos vida ahora vamos otra vez con las ideas del doctor y preguntar si se diera el caso super milagroso de juntar todos los elementos necesarios para un microorganismo todas las proteínas el núcleo todo lo necesario si tuviera todo eso tendría vida tiene las proteínas tiene las todo tendría vida ajá que es la vida la vida no es simplemente producto de algo mecánico el mecanismo de juntar esto juntar lo otro y ahora tiene vida no se puede tener todo eso y no tener vida es importante entender eso así que el tema del creacionismo es tan importante entenderlo es tan importante analizar estas cosas y para nosotros como creacionistas entender que no tenemos que sentir este tristeza o dudas acerca del tema porque realmente la evidencia que ha producido la ciencia a través de los años es a favor de nosotros es en favor del creacionismo no en favor de la de la ciencia naturalista de la evolución y esperamos que al estudiar estos temas podamos sentir más ánimo nuestra fe se puede fortalecer y entender que servimos a un Dios la palabra sabio queda corto este inteligente todavía esa palabra no alcanza una inteligencia que se escapa mucho mucho de nuestra capacidad de de ni siquiera comprender como puede ser solamente tenemos que saludar a Dios reconocer su la grandeza de lo que ha hecho y sentir el corazón lleno de profunda gratitud sabiendo que es un Dios maravilloso el que servimos nosotros Dios Dios los bendiga de la